hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy domingo octubre 29 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno esta es una oferta que tienes que salir corriendo porque está gratis 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 ok y espero que tengas esta tienda la tienda es ride ride y si no tienes esta tienda por favor no te vayas sin antes regalarme tu preciado like de verdad que lo agradezco mucho 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 bueno la tienda es ride en las ofertas comenzaron lo que es hoy 29 de octubre y terminan noviembre 4 ok tenemos ofertas en en estos productos de la marca coca-cola la oferta es compras 4 te estarán dando 6 dólares a bonus cash ok los productos cuestan tres dólares cada uno ustedes pueden verificar hay que otros productos de coca-cola entran en la promoción son los productos de dos litros ok entonces cuestan tres dólares cada uno o dos por seis como está marcado en el circular pero este serían 6 12 dólares pero de los 12 dólares te van a regresar 6 dólares quedándote por esa mitad de precio 6 dólares no entonces este eso podrían hacer uno 50 cada uno lo pueden hacer por sí sola yo aquí estuve utilizando lo que es él el cupón de gastas 15 y te van a descontar 5 ok entonces que estuve yo haciendo recuerden es 12 dólares lo estuve combinando con este producto que se volvió con este de reblón este producto de reblón si ustedes lo encuentran por eso hice el vídeo hoy domingo y para aire porque ya sabía que sus productos se van súper rapidísimo este producto tiene el precio de 13 dólares y 49 centavos 13 dólares 49 centavos esta semana tiene un porcentaje un 30 por ciento de descuento si no me equivoco aquí les voy a poner la foto porque les tomé foto 30 por ciento de descuento así que baja baja este producto a 8 dólares y 76 centavos ok están a precio regular 3 de 49 menos él tiene un porcentaje que es automático que es el 30 por ciento baja a 8 dólares y 76 centavos pero eso no es todo cuando compras un producto te van a estar dando 10 dólares o sea que este producto te va a quedar gratis y con ganancias sin cupones súper facilísimo solamente que tengas la tarjeta de raire entres a comprar este producto el descuento del 30 por ciento es automático este vas a pagar 8 76 puedes pagar con tus bonus cash no te va a afectar en absolutamente nada y los 8 dólares y 76 centavos los puedes pagar con bonus cash puedes pagar hasta los taxes y te van a devolver tus 10 dólares súper fácil o sea que este producto nos queda gratis y con ganancia súper bien ahora yo lo quise combinar este este límite de 2 por tarjeta ok límite de 2 por tarjeta y estos de la de la coca cola también es límite de 2 por tarjeta así que yo aquí me traje una oferta si yo quiero regresar y hacer o comprar otras cuatro lo puedo hacer y me dan los 6 dólares bueno es casi que serían 12 dólares más 8 76 pues alrededor de 20 dólares verdad si 20 dólares más o menos aproximadamente que estuve haciendo estuve utilizando el cupón de gastas 15 te descuentan 5 aquí está se me descontó el cupón súper bien sigue trabajando ese cupón ya se los he compartido varias veces en comunidad pero se los voy a volver a compartir por si ya se les perdió ese cupón lo de escanear me descontó 5 no tenemos cupones como pueden ver aquí no hay cupones no utilice ningún cupones nada más este me estuvieron cobrando el depósito de la botella si a ti no te cobran pues no te van a cobrar nada de depósito de la botella así que estuve pagando 15 96 pero esos 15 96 los pagué con de mis bonos cash bonos casus es 17 34 que utilice hasta los taxes se pagan ahí o sea que ni saqué no saqué mi cartera para pagar nada me regresaron 16 dólares porque me regresaron 16 dólares por esta compra 10 por los reblon y 6 por las por las coca colas compras 4 te dan 6 así que me regresaron 16 dólares así que puede decirse que me quedó gratis antes de los taches por esta compra gratis antes de los taches súper súper bien y aquí abajo aquí abajo del recibo pueden ver que me dieron 6 dólares por por el reblon este reblon y 10 dólares por el reblon perdón y 6 dólares por las coca colas súper oferta súper buena toda es límite de dos en esta solamente encontré una aquí en la tienda si no me hubiera traído dos pero nada más encontré una así que gratis ok gratis para un regalito de me pongo para allá y esto si quiero regresar este puedo agarrar otras cuatro en una misma en otra en la misma cuenta y me vuelvo a pagar con los bonos casi me vuelven a dar los 6 dólares límite de dos por cuenta ahora me vine por el soft 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 yo tengo un challenge de soft soft y con este ya completé mis challenges el challenge se ven el último día para realizarlo sería el día 31 así que con eso ya completé este challenge ya lo había empezado durante el mes esta oferta del aire spring soft soft y speak stick hay una oferta que según compras 20 te estarán dando 10 dólares o bonos cash compras 20 te estarán dando 10 dólares bonos cash tenemos un cupón digital de 250 para el soft soft y esto es una botellota grande me quise traer esta botellota grande miren ahí está 32 onzas pero si tú te quieres agarrar las dos que cuestan 7 y algo son de 20 onzas cada uno el cupón aplica dice que de 20 onzas para arriba así que si aplica el cupón si te quieres traer dos de soft soft y me traje una del aire spring esta de aire spring es de 20 o sea también hay un cupón digital de 250 ok así que todavía depende de que tú quieras agarrar si quieres agarrar dos del soft soft ahí el cupón digital se aplica uno un producto cuestan 7 y algo el soft soft lo mismo que el aire spring 7 29 entonces agarrarías tres botellas 7 por 3 21 si agarrarías tres botellas este se te descontarían los dos cupones que serían 5 dólares pero en este caso pues yo no me quise elevar mucho mi compra porque dije bueno este y este me faltan este o algunos dolaritos para llegar a mí a mis 20 dólares verdad porque en realidad tienes que llegar a tus 20 dólares aunque esta es una oferta acumulativa y son acumulativas pero si no llegas a los 20 dólares no te dan tus bonos casas sale entonces agregué un desodorante del speak stick este desodorante tiene el precio de 3 dólares y 39 centavos parece si no tenemos ningún cupón ok entonces por estos productos como yo les digo no quería elevar mucho mi compra porque se agarraba el otro de 7 por 3 21 iban a ser casi como 22 dólares pueden agarrar dos del soft soft por estos productos se me hace un total de 20 dólares estos tres productos 20 dólares y 17 centavos 20 dólares y 17 centavos estos tres productos ok déjenme les muestro mi recibo aquí está aquí lo acabo de hacer 339 el desodorante ok el cómo se llama este de coco a 9 29 49 tengo mi cupón low to card de 250 el aire spring 7 29 y 10 can y en mi cupón de gastas 15 te descuentan 5 lo día escanea mi total a pagar 10 dólares y 17 centavos y me dieron 10 dólares balance cash por esta compra por haber gastado 20 dólares más aparte pues ya se me va acumular para mis bonos que ya lo completé me pues a mí me queda como con ganancia verdad podría decirse pagué con mis bonos cash y no saqué nada de mi bolsa ahí está me quedaron por 17 centavos 17 pues casi gratis 17 centavos estos productos súper buenísima oferta espero que la puedan realizar si tienen los challenges por favor revisen antes de comprar para que los puedan activar y ahí está y aquí se puede ver que me dieron por el soft shop compras 20 te dan 10 me dieron 10 dólares por eso así que buenísimas ofertas en raire bueno son poquitas no hay muchas ofertas en raire pero yo creo que es una buenísima oferta para aprovechar está con también con él con ese con el la secadora revlon ok les sale completamente gratis sin cupones y si quieren los productos del soft shop son cupones digitales así que cualquier persona puede realizar estas compras y bueno chicos y chicas muchas gracias por ver mis vídeos no se les olvide por favor de regalarme su like de verdad que los agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye